¿Cómo? ¿Tienes cosas con las que no juegas en casa sin hacer nada? Pues véndelas. En Eneva puedes vender todas las movidas que no utilices. Cascos, juegos, ratones, consolas... Todo lo puedes vender rápido y de una forma segura. Además, te darán 5 pagos que los podrás utilizar para comprar lo que te dé la gana. Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Link en la descripción. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Ja, ja! Bueno, he estado hoy viendo a Ibai y le han puesto... Le han puesto como lo han puesto a Ibai, eh. Bueno, ya el primer combate contra Geri lo pierde. De open. Le toca contra un Larvitar. Contra un Larvitar con... Le tocó contra un Larvitar y él tenía dos ataques poco efectivos. Tenía... Tenía golpe roca que no está mal. No es un mal ataque. Pasa que contra el Larvitar es una mierda. Y tenía otro de tipo normal que también era una mierda. Bueno, le pegó dos hostias y le puso... Lo pusieron a Ibai, pero hasta arriba. Le metió la primera hostia crítica y lo dejó a dos de vida. ¡Ja, ja! Lo vamos a ver, lo vamos a ver antes de empezar porque me cago de risa. O sea, lo han puesto... No, pero ha tenido muy mala suerte, eh. O sea, ha tenido mucha mala suerte, Ibai. O sea, ese combate tampoco lo puedo ganar. Yo no lo gana ni Necro ni nadie. O sea, ese combate no lo puedes ganar. O sea, ha tenido... ¡Ja, ja, ja! Ha tenido más o más la suerte. Quiero que lo veáis porque ha sido la hostia, tío. Y luego un Ho-Ho lo puso hasta arriba. Un Ho-Ho no, un Hut Hut. El que es como un búho. Bueno, es que ha sido la hostia. El comienzo de Ibai ha sido la puta risa. Hostia, me mola mucho mi personaje, la verdad. ¡Larvitar! ¿Cómo que Larvitar? ¿Qué dice? ¡Larvitar! ¡Se ha enviado un Zubat! ¡Pero cómo que Larvitar! Claro, el otro Pokémon era un Larvitar. Pero como es todo random, no fue un... Perdón, el otro Pokémon era un Zubat de mierda. Pero como es Random Lock, no era un Zubat lo que cogió el puto Gery. No era un Zubat. Era un puto Larvitar. ¡Arvi! ¿Pero dónde ha salido ese Larvitar? Y de repente se encuentra con un Larvitar. Atentos, eh. No pasa nada, no pasa nada. Lo destruyes, lo destruyes. A ver, eh... Con un ataque tipo normal y un ataque tipo roca. Larvitar debe ser resistente a lanzarrocas, ¿no? No estoy seguro, la verdad. No sé quién es Larvitar. No me lo he aprendido. Ah, puto enano verde, cabrón. Yo creo que le voy a meter... Es que un agarre tiene 100 de precisión. Atentos a eso. Vamos a meterle un agarre. Colmillo venenoso. Colmillo venenoso. Puta madre. ¡No me jodas, tronco! Y envenenado. La primera roca. Colmillo venenoso, efectivo y envenenado. Es una mierda porque es normal. Y el tuyo es... Y me ha venenado. Perfecto. Lanzarroca. Dime que le hago daño. Me cago en su puta madre. ¡Otro colmillo venenoso! Y lo deja 10 de vida y envenenado en la segunda roca. Y no es eficaz, hijo de puta. De verdad, no le quito nada. Se que no puedo ganar, ¿no? O sea, aunque juegues tú. No puedo ganar, ¿no? Es que no puede ganar, no puede ganar. No puedo ganar. Bueno, si te tiras poción... No, no puedo ganar. Esta es la de prueba. Esta es la de prueba. Empezamos más, pero vamos remontando. ¡Vaya mierda de juego! ¡Se ha pillado un Zubat, bro! ¿Por qué tiene esto? ¡Joder, de verdad, macho! ¡Ya lo pueden hasta arriba! Sí que no se podía haber hecho algo. ¡El primer combate y ya pute! ¡Te meten con un manotazo! ¡Te meten con un manotazo! ¡Que te espabila! Pero no pasa nada. El primer combate... Bueno, pues espera. Espera, porque quiero que veáis el segundo. Porque el segundo también está guapo. Bueno, esto no te cuenta de... Este combate no pasa nada porque es el primer combate con Gery y es la de prueba. No pasa nada. No pierdes nada. No es nada. ¿Vale? Claro. No, no, no. Se va el tonto el Gery. Sale de pueblo paleta. Vale, tú no te preocupes. De momento vamos tranquilotes. Los Pokémon que salgan aquí no nos valen para nada. Luego ya sí que los vamos a poder capturar. Pero de momento estamos bien. Piensa que todos los que veamos aquí... Segundo Pokémon. ¿Dónde estaba? Un Zubat. Que es el que tendría que haber cogido el Gery. Qué robo, qué robo, qué robo. Lanzarroca. Hoja afilada a un Zubat. Bueno, venga. Contra un tipo agua. ¡Ay, la meto crítico, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡O sea, es el tema crítico! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Tío! ¡Sí, tío, que se fue a hacer una mierda! ¡Ay, que me muero de eso! ¡O sea, tiene que ser planta el crítico! ¡O mejor un Zubat con hoja afilada! ¡Y la meto en crítico! ¡Y la meto en crítico y ataca primero! ¡Con dos niveles menos! ¡Por este tirado que eres el entrenador, tío! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Un Zubat con hoja afilada! ¡No va a salir! Sale, sale, pie de contra Gery. Gery te humilla. O sea, te humilla. Te mete una paliza. Con dos ataques con los que no puedes hacer nada. O sea, es inganable. Ese matcha pasa tirándote poti. Es inganable. No lo ganas con la poti. Sales de ahí, te pilla un Zubat en la maleza. Un Zubat. Que puede ser el peor Pokémon del juego, probablemente. O sea, la evolución gorda está bien. Pero Zubat es una puta basura. Es como un Weedle. O algo así. O sea, es una mierda. Y sale con hoja afilada. Y el primer golpe te deja seis crítico. Contra un Pokémon de tipo agua. Bueno, es... No puede ser. Es que lo estuve viendo. No podía trabajar. Estaba contestando correos y haciendo movidas. Y no podía trabajar de lo que me estaba riendo. O sea, estaba contestando y no podía trabajar. No podía trabajar. No podía. Porque me estaba riendo. No podía pararme de reír. Estaba saliendo. No ha habido, no ha habido. No ha habido más chance. Pues esto no es todo, ¿eh? No puede ser. Esto no es todo. Esto no es todo. Sale. Joder. Y su madre le da dos tuppers y sale. Vale. Vale. De momento. Vale. Trabajo en una tienda Pokémon. Vale. 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 Se lo carga. Espero de momento. Porque esto es la puta risa también. Hay que mandar las Pokéballs. Ten cuidado. El primer Pokémon que salga. El primer Pokémon que salga lo puede pillar. Vale. El primer Pokémon que salga lo puede pillar. Atentos. Es el Hut Hut. Ojo. Vale. Bien. Bien. Lo aceptamos. Lo aceptamos porque tiene enfado y eso nos viene de locos. Este lo puede capturar ya, ¿eh? Estaba Stonks. Pero bueno. Huthut, que bueno. Hace un agarre, pero solo uno, ¿eh? Un agarre. Yo le... Hace explosión, se autodestruye. No lo puede capturar y te va... Ay, mi puta madre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, increíble, increíble, increíble. Increíble comienzo de Ibai. Estelar. Estelar comienzo de Ibai. Un Huthut nivel 3 tiene dos ataques y uno es autodestrucción. Es que me muero de risa, tío. Me muero de risa. Ha sido increíble. El comienzo de Ibai ha sido... Yo creo que el comienzo más legendario. Yo creo que ha sido el comienzo más legendario que yo he visto en mi vida en un random block. O sea, ha sido increíble. Ha sido completamente increíble. De verdad, os lo juro por Dios. Ha sido increíble. Yo no me podía parar de reír. Es que no podía. El primer Pokémon que puedes capturar, le metes una hostia, la dejas en amarillo y hace autodestrucción y te mata. Te mata, no lo puedes capturar y te vuelves a B y ahora te vuelves a hacer el camino entero sin capturar Pokémon. No, es que es increíble. Un Huthut con autodestrucción a nivel 3. O sea, me parece lo máximo. O sea, me parece mágico. O sea, este puto bicho solamente tiene o un ataque o dos. Y uno es autodestrucción. Y se lo tira previo a que tú ataques. O sea, hizo autodestrucción de Open. De Open abrió con autodestrucción. O sea, me parece lo máximo. Me parece completamente lo máximo. Bueno, pues aún queda lo mejor, ¿eh? Espera un momento. Aún no han acabado con Ibai. Aún no han acabado con Ibai. Brock. Hundur. Primer gimnasio de Ibai. Después de que lo hayan humillado. Chispa. Le mete chispa. Pam. Media vida. Paralizado. Vale. Vale. Le he metido la tenaza. Le he metido la tenaza. Le he metido la tenaza. Hostia, tío. Qué bueno, tío. Está tenazado. Brutal. Está tenazado. Lo cambio, lo cambio, lo cambio. Lo cambio ya. Lo cambio ya. Lo cambio ya. Lo cambio ya. Rasqui, rata. Cambia. Está bien. Está media vida. No va a atacar primero. Está bien cambiar. Pero bueno. Chispa. No me haces nada, ¿no? Chispa. No me haces nada. Vale. Paralizado también. Vale. Quizás no se mueva. Estoy paralizado. Paralizado también. Segundo turno. Yo no hubiese cambiado el primer Pokémon. Yo me lo hubiese jugado. O me hubiese tirado una poti. Pero yo no hubiese tal. Deseo oculto. Tío. ¿Qué está haciendo Zidane, tío? ¿Qué está? Mira a quién allí arriba. ¿Qué está haciendo Zidane, tío? Lo mato, ¿no? Ay, qué bueno, tío. Lo mato, ¿no? Así que... Lo mato, ¿no? Pam. Lo mato, ¿no? En tu puta casa, coño. Bien. Es que el puto Zidane no para de moverse, tío. Atentos lo que le toca. Atentos. Siempre paralizándome. No me jodas. Machoque. Machoque. Rival duro, ¿eh? Un rival duro en el primer gimnasio. Level 14. Segunda evolución. Nos caramos, nos caramos. Un Pokémon bastante tanque con mucho daño. Nos caramos, nos caramos. Muy duro. Un rival duro. Machoque. Es un rival duro. Es un rival duro. Le voy a meter pieblas. Esto es lo que me asegura. Ya ataco primero. Voy a ver cuánto me quita. Debo tanquear un golpe seguro. Bien. Le quito bien. Fuego sagrado. Fuego sagrado. Un machoque. Me revienta. Me mata. Vale. Me voy a explicar. Perfecto. Y te quema. Podría tranquear otra incluso. Vale. Me he quemado. Bien. 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 Media vida de un golpe. Deseo oculto. Del anterior Pokémon. Velocidad extrema. Pum. Media vida a la mierda. Y ataca primero. Tema. Ay. Para el momento. Esto ya lo he visto. Para el momento que ya lo he visto. Esto. Que ya lo he visto. Ah. Ibai completamente metido en un culo. Tengo que sacrocinar un Pokémon. Tengo que sacrocinar un Pokémon. Ibai está completamente malito. Tengo que sacrocinar un Pokémon. Tengo que sacrocinar un Pokémon. No me jodas, cabrón No me jodas Yo lo que hubiese hecho aquí era curar a Tengo que sacrificar un Pokémon, tengo que curar a Juanito Ese está muerto ¿Cómo se llama, hostia? Ah, Battlefield Yo con Battlefield yo creo que se lo carga de los tinieblos Y aguanta dos golpes Battlefield y ataca primero Battlefield muy probablemente atacase primero La podría haber remontado quizá ¡Fua! ¡Durísimo esto! Y estos te mueren, eh Los cuatro muertos Los cuatro muertos Está completamente Melinda Washington El bicho ataca primero A un quemado Pero no sale crítico Y ni crítico Fuego sagrado Y crítico O sea, eso lo hubiese quitado toda la vida ¡Qué complicado, Ibai! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¡Buah! ¡Muy duro lo que tiene Ibai por delante, eh! No sé que para que juegue Ibai A eso sí es malísimo Pues, Ignacio, amigo Te voy a explicar algo A los juegos, en muchos casos Se juega por diversión, ¿sabías? Yo, por ejemplo, compito en un montón de juegos Pero hay muchos otros juegos en los que no compito Y que juego para pasármelo bien A pesar de que siempre intenté ganar Yo, no sé si No sé si tú a lo mejor a todos los juegos a los que has jugado en tu vida Eres mazo bueno A lo mejor tú juegas hasta a nivel profesional a todos los juegos Pero yo estoy seguro de que en todos los juegos a los que tú juegues te limpio Seguro Estoy seguro de que a todos los juegos a los que juegas A League of Legends A Counter A LoL A LoL ya lo he dicho A WoW A yo que sé A cualquier juego al que juegues Estoy seguro de que te limpio O sea que de verdad No te... O sea, no te creas más que nadie por jugar algún juego mejor que los demás Tío, porque De verdad, es bastante patético Me recuerdas a mí cuando tenía 15 años Tío, que veía algún... Veía... Veía algún streamer Que aún se estaban empezando el mundo de los streamings y tal Cuando hace... Hace 12 o 13 años Se estaban empezando el mundo de los streamings Y con el mundo de YouTube y todo En 2007, 2008, 2010 Y me acuerdo que de aquellas, tío Cuando veía algún... Alguna persona que jugaba a nivel... Eh... Digamos streamer O a nivel... No streamer, pero a nivel YouTube y tal Que grababa sus partidas Decía, joder, que malo es, ¿no? Siempre... Siempre intentándome medir En plan como... Bah, yo soy mejor que este tío Bah, yo soy mejor ¿Cómo él puede tener lo que tiene si yo juego mejor que él? Y tal Es un pensamiento muy de puto niño de mierda Realmente la vida va mucho más allá de jugar bien a un juego Porque jugar bien a un juego no te abre ninguna puerta No vale para absolutamente nada O sea, todos los que os creéis mejor que los demás Por jugar mejor a los juegos Sois imbéciles Yo muchas veces os saco mis logros en los videojuegos Porque os creéis que sois mejores Y encima no lo sois O sea, ya es el colmo O sea, lo... No... No solamente eres triste por creer que... Creerte mejor que yo por jugar mejor a un juego que yo Sino que encima no juegas mejor que yo O sea, ya es el colmo O sea, es... Es como darle dos veces la vuelta a la... A la tortilla O sea, es... Tener la parte quemada aquí Darle la vuelta y volverla a dar la vuelta Y poner otra vez la quemada O sea, es... Es de ser completamente retrasado, ¿no? Así que... Sí... Eh... Tanto como otros Pero da igual, o sea Estamos haciendo una... Una... Un... 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 Un torneo de puta risas entre 16 streamers Que la mitad de... De... De ellos no tenemos ni puta idea Yo tampoco tengo mucha idea A ver si te... A ver si te crees que... Si me toca Folagor en un competitivo de verdad No me mete una puta paliza Folagor No me mete una puta paliza Es lo que hay, tío O sea, a ver... A ver si ahora solamente... Al LOL van a poder jugar, eh... De... De... De Grandmaster para arriba Va a poder jugar la gente al LOL, ¿no? Hombre, ¿qué pasa? Todos los platas que hay en el chat Que sois todos Prácticamente Eh... No podéis jugar al LOL Porque como hay Grandmasters Los demás no juguéis, ¿no? Hombre, por favor Eh... No digas tonterías, de verdad O sea, no digas tonterías Espabila un poquito, tío Espabila un poquito O sea, no digas en este lugar Porque eso es muy pequeño No digas tu Yo estoy un poquito Pero no digas tu No digas tu No digas tu Segundate